También en el día de hoy. El Real Madrid, recuerden, es tercero en la tabla clasificatoria y tiene 39 puntos después de 12 victorias, 6 derrotas, 3 empates, 38 goles a favor y 23 en contra. Enfrente el español que parte como décimo tercero con 24 puntos después de 6 victorias, 9 derrotas, 6 empates, 20 goles a favor y 29 en contra, por lo tanto una diferencia de menos 9. Ya ven, poco a poco, tomando asiento, hace fresquito en Madrid, sobre todo desde que se ha marchado el sol por la temperatura lógica de un 4 de febrero. Alineación confirmada en el español, con Gorka en la portería, Armando Sá, Jarque Moisés y David García línea defensiva, Costa e Ito en el medio centro, Zabaleta a la derecha, Coro a la izquierda, De la Peña a la media punta y Tamudo como hombre más adelantado. Nos saltan al terreno de juego los dos equipos y es un auténtico placer, créanme, volver a saludar a nuestro héroe, un hombre que ha estado en el Aconcagua y que está de nuevo aquí en su casa con todos nosotros. Emilia Mavisca, bienvenido, es un placer. Muchas gracias, para mí también. Enhorabuena por lo que habéis conseguido y desde luego de verdad que es un auténtico placer tenerte aquí y además con un partido con dos ex equipos tuyos. Sí, un partido además interesante. El español semifinalista, el Real Madrid semifinalista, los dos con una buena racha de victorias y bueno, yo creo que vamos a ver un partido bastante entretenido hoy. Ese es el objetivo, ya ven que estamos felices con la presencia de Emilia Mavisca. Han repasado ahí los suplentes del Real Club Deportivo Español, Biel Pandiani, Luis García, Joffre, Domí y Sergio Sánchez. Han visto que no está Lopo y es que es baja de última hora del equipo titular y de la convocatoria porque el hombre está enfermo con fiebre, se ha quedado en el hotel. Así que hoy no podrá estar en el banquillo, ni siquiera en el equipo titular. Ahí vemos al cuarteto arbitral y ahí a alguno de los suplentes del Real Madrid. Ahí vamos a Michel Salgado y a uno de los titulares, Ronaldo, que conforman la alineación titular del conjunto blanco. Que vamos a repasar de inmediato con Casillas en la portería. Línea defensiva Cicinho, Goodgate, Mejía, Roberto Carlos. Graves en de medio centro con la ayuda de Zidane, también con la ayuda de Guti, que también es titular. Beca a la derecha, Robinho a la izquierda y Ronaldo como hombre más adelantado. Todo el mundo con muchas ganas de ver a Ronaldo, después de la lesión, del partido que no fue ni siquiera convocado contra el Celta. Y todo el mundo con muchas ganas de ver cómo evoluciona, de ver si verdaderamente está en forma. Porque hay que arrimar todos el hombro. El Barcelona sigue lejos, aunque yo creo que se está viendo una mejoría de Real Madrid evidente. Y no hay que perder puntos en casa, eso está claro. Si quieren coger al fútbol de Barcelona hay que seguir ganando en casa. Y ese es el objetivo, Juan Ramón López Caro. Para cualquier contingencia contará además con Coveño, Salgado, Elguera, Batista, Pablo García, Raúl Bravo y Casano. Veamos al árbitro, es asturiano de la Felguera, tiene 40 años Manuel Enrique Mejuto González. Su undécima temporada en la máxima categoría, el Real Madrid que va a empezar el partido a la izquierda de sus imágenes con su primera equipación. A la derecha el Real Club Deportivo Español también con su primera equipación. Consulta su cronómetro, lo pone en marcha, arranca el partido, mueve la pelota el Real Club Deportivo Español. Primer balón de partido para el conjunto de Miguel Ángel Lotina. Ha recuperado ya el Real Madrid, ahí aparece Ronaldo, Zidane, Ronaldo. En la frontal buscaba la combinación, ese es Costa, el medio centro españolista. Buscando el desplazamiento en largo para la carrera de Tamudo, Tamudo encarando a Butgate, Tamudo dentro del área. La acción de Tamudo ha bloqueado bien en defensa con la ayuda de Cicinho, Butgate. Bueno, qué ritmo para empezar. Sin tregua. 30 segundos, ya han llegado a las dos áreas. Primer córner, la verdad es que ha empezado el partido, los dos seguimos con muchísimas ganas. Ahí vemos a Iker, duciendo manga corta como siempre. No hace especial calor, pero es su costumbre. Ese balón con algún peligro tocó Zidane. Ahora saque, le manda para el Real Club Deportivo Español. Ahí vemos a Juan Ramón López-Carlo que estaba pidiendo que no se aplastase el equipo quizás. Sí, bueno, que se hagan un poquito y que no dejen hacer demasiado al español. Recuerden, ha concluido ya el Málaga 2, Atletic de Bilbao 1. Con 10 ha ganado el conjunto malagueño el Atletic. Que se mete seriamente en problemas. Los dos están en problemas, desde luego, en zona muy delicada. Ahí saque de banda. Para el equipo de Miguel Ángel Lotina. Veíamos ahí a Raúl Tamudo. Y ese es Armando Sá. Jugando con Zabaleta. Escuchábamos de fondo a Iker pedir que se salieran. Ese balón rechazado que lo puede enganchar Iván de la Peña. Fue canilloso el saludo con Ronaldo. Puede montarla contra el Real Madrid. Corre Beckham. Por el otro lado está Robinho. Ahí va a recibir el brasileño. Bueno, vaya, cambio de juego. Ha contrado Robinho, pero ya fuera. Qué gozada, ¿no? No lo tenía que haber dejado votar. Tenía que haber ido a buscar la pelota. Porque el Bernabéu siempre es un campo muy rápido. Siempre tiene la hierba cortada. Está muy cortita y según vota sale como un misil el balón. Hay que intentar llegar antes de que vote. Toca el español. Ahí estaba Álvaro Mejía. Poco a poco Emilio se está sentando. Vamos, como jugador recambio. Vamos a ver ahí Ronaldo que puede hacer. Se ha llevado una patada a Ronaldo. Está fuera de juego de todas formas. Se ha llevado un golpe en el brazo. Digo, jugador recambio para cuando no está Sergio Ramos, cuando no está Alguera, cuando no está Woodgate. Y parece que el que ya no cuenta tanto es Pavón. Sí, Pavón se ha quedado fuera de esa rotación. El que ha entrado en ella ha sido Mejía. Que después de insistir en irse en diciembre, pues parece que el entrenador le ha cogido confianza. Y ahora mismo está entrando en la rotación. Ahí vemos ese eje. Woodgate-Mejía. Y también la novedad hoy. Decicinio en el lateral derecho no está Mitchell, que es verdad que viene de una lesión. Aunque Mitchell ha hecho mucho por este equipo y tiene ahí un peso específico, lógico. Sí, sin duda. Pero bueno, el equipo ha mejorado. Han cadenado una serie de victorias seguidas, justo con la entrada de Cicinho. Y bueno, yo creo, y siempre estaré de acuerdo. Cuando un equipo va bien, no hay que cambiar nada. No hay que arreglar lo que funciona bien, ¿verdad? No, sin duda. Por cierto, y por acabar con las novedades en el Real Madrid, Baptista hoy suplente, con Guti y Zidane en esa posición, pues también un poco por las rotaciones y, bueno, porque alguien se tiene que quedar fuera, me imagino, ¿no? Sí. Jugar con 12 todavía no está permitido, ¿no? Porque hay muchos partidos, porque la Copa, las semifinales de Copa que el Real Madrid ha puesto mucha ilusión este año en la Copa están ahí mismo y hay partidos para todos y minutos para todos. El próximo miércoles, ya lo saben, a las 9 de la noche, Zaragoza-Real Madrid aquí a través del sistema de pago por Visión. Ahí compartiremos el micrófono con Ricardo Gallego, otro experto, otro hombre de la casa, que nos ilustrará con sus comentarios. Hoy con nosotros Emilia Mavisca, después de su aventura, y tremendamente felices de que vuelva a acompañarnos. Ahí juega Robinho. Al tele está Zabaleta, el movimiento de Robinho para Guti. Ahí tocó lo justo. Iván de la Peña puede montar la contra del Real Club Deportivo Español. Ha tocado de primera Iván de la Peña, pero al lado, donde no había nadie. El español bastante metido atrás. Cuando el Real Madrid tiene la pelota, el español se está metiendo muy atrás. Hemos visto esta semana las declaraciones de Lotina que no deben colgarse del larguero, que tienen que intentar. Pero bueno, decirlo a luego hacerlo es difícil. El Bernabé impone mucho, el Real Madrid también. Y cuando te quieres dar cuenta, tienes metido el culo en el área. Sí, sí. Yo creo que sería una equivocación por parte del español. Yo creo que Lotina tiene que estar ahí atento y mandar salir mucho a los jugadores, porque si no se van a ver a pocos metros del área y ahí el Real Madrid es muy peligroso. Es dar mucha ventaja al Real Madrid. Por cierto, este español no gana en el Bernabéu desde 1996, cuando ganó 1-2 con dos goles de Nardín. Luego, desde entonces, ocho victorios del Real Madrid y un empate a dos en la temporada 2000-2001. Esos son los números. Sí, la del 1-2 me acuerdo que estaba yo. Esa se salió aquel día Jordi Lardín. Ahí vemos a Tamudo, buscando movimiento. La pelota del Real Club Deportivo Español. Es esa Armando Sá, buscando ahí Zabaleta. Cayó Zabaleta con el jugador del Real Madrid. Se puede haber hecho mucho daño. Se puede haber hecho mucho daño. Creo que es Álvaro Mejía el que está atendido. Vamos a ver por qué ha caído y no se ha movido en un gesto muy forzado. Inmediatamente los jugadores del Real Club Deportivo Español se han quedado parados. Sí, Mejuto, mira que rápido va. Él ha debido ver algo también. Porque según ha visto que se ha parado el juego, ha ido corriendo al jugador del Real Madrid. Vamos a ver porque creo que se está quejando del aductor. Uy, sí. Sí, sí. Se ha abierto ahí. Vamos a ver mucho mejor ese aquí. Ahí. Opa. Se ha hecho daño en el aductor. Sí. Cayó de mala forma. Ahí vemos a Iván Elguera. Otra de las sorpresas en el equipo titular. Se esperaba que Elguera pudiera estar con Woodgate. Bueno, parece que... Por lo menos se retira caminando. Álvaro Mejía. David Beckham pues ha mandado el balón fuera casi por donde se ha marchado. O sea, bien. ¿Cómo hay que hacer? ¿Verdad? No esa deportividad light, ¿no? De mandarla al córner y presionar. Esa manía que tenemos ahora. Se ha puesto de moda, ¿no? Sí, 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 sí. Cuanto más lejos mejor y luego encima presionar la jugada. Porque eso es de listos, ¿no? Sí, sí. Además se ha puesto de moda eso y se ha puesto de moda ahora que cada vez que un jugador parece que está lesionado todo el mundo se para. Claro, alguno lo puede aprovechar para... Sí, sí. Está muy bien lo del corporativismo y demás, ¿no? Lo del fair play. Pero algunos hacen del fair play justo lo contrario. Bueno, Álvaro Mejía ya ven que está sobre el terreno del juego. Felizmente ha vuelto al campo. Vamos a ver y ojalá que no tenga ningún problema físico. Y ahí está, tocando la pelota, el central del Real Madrid. Ahí buscaba a Robinho, amortigó el balón con la mano. Bueno, será para el Real Club Deportivo Español. Hemos vencido antes las bajas en el Real Madrid. Desde luego también especialmente la de Lopo. Fíjate la no presencia de Luis García, ¿no? Que se esperaba ahí un exjugador del Real Madrid, ¿eh? Sí, pero bueno, también Coro puede hacer un buen trabajo en esa banda. Él es un jugador rápido, muy habilidoso y que en situaciones de contraataque puede crear mucho peligro. Ferran Corominas Telechea. El hombre que lleva toda su carrera en el Real Club Deportivo Español. Ahí está Cicinho. En el centro de Cicinho. Ahí despeja la defensa españolista. Muy metidos otra vez, muy cerca de su área y acumulando mucha gente. Si el Real Madrid en esa situación le sale una de esas paredes que buscan siempre al borde del área, ¡fuf! Mucho peligro para el español. Yo creo que tendrían que salir un poquito más. Ahí llegó antes Álvaro Mejía. Ese balón demasiado golpeado. Ahora saque de banda para el conjunto blanqueazul. Luis García y Pandiani. Ahí hay goles, ¿eh? Ahí hay goles. Ahí hay muchos goles. Tienen mucha rematapuerta esos jugadores. No sé yo si cualquier equipo se puede permitir esos lujos, ¿eh? De tener a estos dos en el banquillo, ¿eh? No, no. La verdad... Bueno, a Luis García porque no lo está utilizando de punta a punta teniendo atamudo. Pero puede hacer esa función también. Sí, sí. Y Pandiani lo mismo. También pensando en la Copa, obviamente. El Real Club Deportivo Español, me imagino. Que juega el próximo jueves. Hombre, la Copa está claro. Yo creo que casi ningún equipo la valora hasta que llegue a semifinales. Cuando llegan a semifinales la valora todo el mundo. Ahí ha cortado Cicinho. El balón en las manos de Iker. Ahí está Jonathan Butgate. Juega para Roberto Carlos. Bueno, empezó con mucho ritmo y ahora se ha parado, ¿eh? Sí. No, enseguida se ha parado. El español salta atrás. No quiere ir encima del rival. Prefiere esperar. Y prefiere ralentizar el juego. Bueno, es lógico, ¿no? Cuando vas al Bernabéu lo que intenta siempre es ralentizar lo máximo posible. Ahí juega Zidane. Viene Robinho. A la combinación. El cambio de orientación de Zidane. Buscando a Zidane. Hay aplausos en el Bernabéu para ese cambio de orientación del francés. Ahí juega Cicinho. Ahí aparece Gravesen. Roberto Carlos. Zidane. Sale un poquito en español. Ahí aparece Ronaldo. Zidane de primera para Roberto Carlos. Ahí está Robinho. Ante él está Zabaleta. También está Armando Sala. Bicicleta de Robinho. Ha tocado Zidane. Va a llegar Gravesen. Es Cicinho. Basculando bien el español. Ahí va la presión Iván de la Peña. Bueno, pues Gravesen. Maniobrando ante la presión. Uf, vaya enfado entre Gravesen y Beckham ahora. Retransmitiendo la jugada a los dos. Ahí llega Roberto Carlos. Eso es mejor hablarlo en el vestuario, no en el campo. Bueno, ahí quizá en el campo no te das demasiada cuenta, pero viéndolo por la tele es un gesto feo. Gravesen se lo hizo a Beckham y Beckham le respondió. Ahí está precisamente el inglés. Cicinho. Ahí aguantan David García y Corominas. Ahora recupera. Cicinho muchas veces por delante de Beckham. Teórico lateral derecho, pero muchas veces, muchas por delante de Beckham. Sí, sí. Este es para adelante. Ahí está Coro. Vamos a ver, Sebron a la frontal que podía traer algún peligro. Recupera Roberto Carlos. Puede salir a la contra del Real Madrid. Juega Zidane. A la banda está abierto. Robinho. Se viene Ronaldo. Ronaldo se la deja hoy a Guti. Ha cortado bien en defensa. La costa. Se es de la peña. Ahora buscando por la banda derecha a Zabaleta. Zabaleta para Armando Sá, que se incorpora. Ahora desde el lateral derecho. Buscándola el ataque con la defensa ya bien establecida del Real Madrid. Muy lento el español en ese despliegue, Emilio. Intenta salir al ataque, pero con mucha timidez. No le mete velocidad para llegar de verdad con peligro. Y así el Real Madrid se va a sentir más cómodo. Tardo mucho en acompañar ahora el centro del campo del Real Madrid. Es a contra. Tocó ahí de la peña. Se jugó el físico Jonathan Bootgate. El balón es para Mejía. Recupera el Real Madrid. Minuto 12 de la primera parte. Esto prometía ritmo alto. Por ahora es el Real Madrid el que lo intenta. Espera el Real Club Deportivo Español. Se mantiene el empate a cero. Es Escuti. En el cambio de orientación. No estuvo fino, ni a Cicinho, ni a Beckham. Recupera el equipo de Miguel Ángel Lotina. Está controlado bien Lotina. Se nota que... Sí, sí. Hubo calidad. Está controlado muy bien. En el Logroñez. Ahí empezó además también su carrera como entrenador. Goleador además. El hombre de ataque. Fíjate. Bueno, me decía que me iba a enseñar un vídeo con no sé cuántos goles que había metido, pero no me lo enseñó nunca. Se lo voy a tener que volver a decir. El balón será para el Real Club Deportivo Español. Ahí le tienen. Después de estar, bueno, en eso que se llama la cuerda floja, con confirmaciones y no confirmaciones a principio de temporada, pues todavía sigue al frente del banquillo del conjunto españolista. Ha cortado Roberto Carlos. Recupera Robinho. Ahí juega Gravesen. Se le quedó el balón a mitad de camino, pero lo pudo controlar bien Roberto Carlos. Lo paran de animar desde un sector del campo del Bernabéu al Real Madrid. Lo pueden escuchar de fondo. Es Robinho buscando algún movimiento. Lo ha encontrado bien ahora en David Beckham. La puede poner bien el inglés. La pone el inglés. El remate y el gol del Real Madrid. David Beckham. Guti saca petróleo de un balón que parecía claramente. Claramente de la defensa. Toca lo justo Guti. Minuto 13. A Gorka se le cayó el larguero. Qué fácil y qué bonito es jugar por las bandas. El fútbol con bandas es el fútbol más bonito del mundo. Y más peligroso. Ya se ve. Cualquier centro al área puede convertirse en gol. Qué bien ha aguantado Robinho la pelota. Qué bien la ha abierto para Beckham. Y aunque el centro tampoco parecía demasiado bueno. Se ha anticipado Guti muy bien. Y fíjate. 1-0. Primer balón que llega por banda. 1-0. Fíjate. Ha abierto. La ha visto muy bien Robinho. Y el centro. Bueno. El centro no es tan malo como parecía al principio. Ha buscado el interior de David García. Que no ha cerrado bien el primer palo. El lateral siempre tiene que intentar cerrar bien el primer palo. Porque si no es muy difícil luego para los centrales. Enseguida los anticipan. Y fíjate. Qué bien ha hecho el primer gol Guti. Sí, sí. Nos cuentan nuestros compañeros de estadística por línea interna. Que es el primer dispara puerta del partido. Y ha sido gol. La verdad es que da la sensación de que Gorka podía haber hecho un poquito más. Quizás ahí. Pero la verdad es que... El centro viene fuerte. El centro viene fuerte. Viene raso. Y para el portero es complicado. Es complicado. Había muchas piernas por medio. Y lo único que podían haber cerrado mejor el primer palo. Y no han llegado a cerrarlo. Bueno, pues 1-0 está el Real Madrid por delante en el marcador. Esto seguro va a dar tranquilidad al equipo blanco. Vamos a ver de qué forma reacciona el Real Club Deportivo Español. Ahí está Tamudo. Al lado de Iker Casillas. Concentrado el guardameta internacional del Real Madrid. Y el golpeo de Iván de la Peña. Oh, qué peligro llevaba eso, ¿eh? Siempre. Iván de la Peña va a sacar todos los balones parados que haya a favor del español. Los va a sacar Iván. Le mete muchísima rosca al balón. Y siempre cualquier saque de falta es peligroso. El Real Madrid con este gol. Y si terminase de sumar los tres puntos, se mete segundo con 42 puntos a 10 del Barça. Es verdad que el Barça todavía tiene que jugar su partido de mañana frente al Atlético de Madrid. Y el español se mantiene decimotercero con 24 puntos. Los que tiene ahora. Esa es la cosa por abajo. Ya ven dónde está Treti Bilbao y dónde está Málaga. No tiene un partido fácil desde luego mañana el FC Barcelona. Viene todo sin Ronaldinho. Encima el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que con... Se crece además con el Barça. Son siempre partidos de muchos goles, didas y venidas. Y eso al Atlético siempre le va bien. Hay liga. Desde luego que sí queda mucho de toda esta segunda vuelta. Y hay liga. O al menos eso es lo que quiere el Real Madrid o es lo que quiere el Valencia. Vamos a ver porque me parece que Mejuto González le estaba llamando a Gravesen para enseñarle cartulina amarilla. Pues no. Al final simplemente la percibe. Pero con el gesto parecía que podía significar otra cosa. De eso otra vez Iván de la Peña. Da igual que sea pierna cambiada. Él saca todo. Saca todo y lo suele sacar muy bien además. Hay mucha calidad. Iván de la Peña. Ha despejado en defensa a Zinedine Zidane. El control de Zabaleta. Llegaba con todo ahí David Beckham. Ahí saque de puerta. Se puede haber hecho mucho daño. Zabaleta que se ha llevado un buen trompecazo en el pecho. Se desespera Gorka. Fíjate cómo le pasa al jugador que está en el paro por el interior. Siempre hay que intentar cerrar. Si da un centro perfecto y te pasa por encima y le llega de cara al delantero, pues muy bien. Pero la mayoría de los centros cuando llegas así forzado no son demasiado buenos. Pasan siempre por el suelo, por el primer palo y tienes muchas posibilidades de sacarla. Vamos a ver ahí que puede llegar Robinho. Se dejó el balón atrás. La tiene que controlar de escuela. Con él está Harke. Bueno, Robinho ahí se ha traído la bicicleta. Robinho se ha traído la bicicleta. Y la está enseñando en el Bernabéu. Hay dos cositas. Está con ganas. Sí, sí. David Beckham, Buti, Zidane. Ese es Cicinho. Gravesen. El Bernabéu aplaudiendo al equipo. Se siente bien ahora el Real Madrid. Se siente bien también la afición. El César Bandozá. Intenta sacar la plata jugada con calidad. La sacó finalmente Moisés. Ahí aparece Zidane. Robinho es que está tan atrás que cualquier despeje es regalar el balón para el Real Madrid. Solo está tamudo para pelearlas. A pesar de que ahora les han regalado el balón, pero solo está tamudo para pelearlas. Y cualquier balón que coge el español atrás tiene muchas dificultades para sacarle jugado. Bueno, ese es el par de bicicletas y el par de regates que hizo Robinho en presencia de Jarke. Y él me ha puesto a Cicinho de lateral zurdo, ¿eh? Sí. Vamos a ver ese balón que puede entrañar algún peligro. Ha tocado bien Jonathan Butgate ante Corominas, creo que era ante Coro, sí. Es Zidane. Se dejó el balón un poquito atrás. Bueno, bueno. Matrancas y Barrancas parecía que podía controlar, recuperar finalmente el Real Club Deportivo Español. Bueno, pues sigue Armandozá. Vigilado por Gravesen. Hubo falta del danés. Se ve ahí una buena carrera. Sí, pero ha seguido a su presa hasta el final, ¿eh? Hasta que le ha hecho falta, ha parado el… y ahora puede volver a su posición. Vimos ahí a los dos presidentes. En este Santiago Bernabéu prácticamente lleno viviendo esta vigésima segunda jornada. Se incorpora a Jarque. Para poder enganchar algún remate también está Moisés. Ese balón con intensidad tocó Budi, como decía Iker. A Isaque de esquina contra la portería del Real Madrid. Cuando estaba dando instrucciones Iker a algún compañero. Va a tocar de nuevo Iván de la Peña. Van muy pegados, ¿eh? Aunque está viendo que le salió bien. Sí, él le pega muy fuerte, ya te digo, con mucha rosca. Y es muy difícil para el defensa. Ese es Ito. Va a dejar en los jugadores del Real Betis Balompié, que sea Armando Sal, que ponga el balón en movimiento. Independiente de todo, Iván de la Peña. Ahí está Zabaleta. Tiene que salir Mejía. Ese centro puede ser bueno. Le llega el balón a Iván de la Peña. Se le quedó entre las piernas. No suele fallar eso Iván de la Peña. Yo creo que no se la esperaba, ¿eh? No se la esperaba y ha pensado en la portería antes de parar bien el balón. Por eso se le ha ido. Pero es que, fíjate, él tiene calidad para golpear según le llega, ¿eh? Pero en efecto no pareció que esperase ese error de la defensa del Real Madrid. Hubo falta ahora de Mejía sobre Raúl Tamudo. Y hacia allá se va, como siempre, Iván de la Peña. Muy, muy, muy falto de ritmo el partido ahora, ¿eh? Sí, bueno, el Real Madrid ha hecho el 1-0. Está más tranquilo y el español tampoco se ha venido más arriba, ¿no? Sigue en la misma tónica a pesar de ir perdiendo. Que bueno, ese balón ahora sí de Iván de la Peña lo ha sacado bien Zidane. Ahí aparece Ito, amagó con el cuerpo. Bueno, pues, esto parece rugby, ¿no? Siempre el balón en la banda y intentando, en jugadas muy paradas, en jugadas muy, 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 muy trabadas hasta el momento, avanzar metros. En este caso el español armándose. Otra vez el balón, fuera de banda. Zopla un ligero viento sobre el Bernabéu. Una temperatura fresquita en Madrid. Ahí está Zabaleta, Zabaleta dentro del área. Se dejó el balón atrás. Le cae a Coromina, ese es Iván de la Peña. Golpeo muy duro desde muy lejos. Era David García, ¿no? Le ha intentado pegar desde ahí. Era complicado. No lo había pegado mal, pero estaba muy lejos. Ahí está Coromina, buscando la pugna. Ha llegado David Beckham. ¡Oh! Lo que ha sonado eso. Cómo ha sonado Costa. Le bloqueó el golpe de David Beckham, que debe tener los ligamentos de goma, ¿no? Ha salido volando, ¿eh, Beckham? ¡Oh, qué plancha! Bueno, 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 bueno. Pero es que eso tiene que sacarle tarjeta, por favor. Bueno, bueno, bueno. Eso no se puede dejar sin tarjeta. Es que eso a cualquier otro le puede provocar un esguince, ¿eh? Si no, algo más, ¿eh? Eso no se puede ir sin tarjeta. Eso es demasiado claro, demasiado evidente que ha querido meter la plancha. Ahí tocó por arriba Moisés. Con calidad intenta sacar la hora el Real Club Deportivo Español. De primera la asistencia para Robinho. Con él está Armando Sá. Robinho. Toca para Ronaldo. Juega Roberto Carlos. Robinho. Se deja el balón atrás, Robinho, ¿no? Una sensación de... Sí, lo ha pasado dos veces ya, ¿verdad? Cicinho. Ahí aparece Beckham. Y bueno, el balón para Guti. Vuelve a la circulación natural, Gravesen. Ahí aparece Roberto Carlos. Aparece Robinho. Robinho ante Zabaleta. La pared con Ronaldo. Prefiere abrir la posición de Roberto Carlos. Evito que la pelota se fuera por la línea lateral. No pudo controlar ese... Ese cañonazo. Sí, ¿verdad? Ese cañonazo, madre mía. Roberto Carlos hasta sin querer la pega fuerte. Sí, sí. Bueno, combinando el Real Madrid. Esa es que la pesen. Juega para Beckham. Se puede animar Beckham desde ahí. Le tira la pared a Zidane. Qué bien ha visto la llegada de Cicinho. El servicio de Cicinho se envenena. Se marcha afuera. Estaba esperando a Ronaldo. Sí, él le ha querido dar a bote pronto. No es nada fácil. Hay que meterle muy bien el interior para poder pegar así. No la ha pegado demasiado bien. Pero otra vez abriendo a la banda. Una defensa, fíjate. Están ocho del español prácticamente en el borde del área. Hay que abrir a la banda. Es la mejor solución. Abrir a la banda y luego los que están en el centro buscar el remate. El balón ya ven que en un 60% es para el Real Madrid. En un 40% para el conjunto españolista. Hasta el momento solamente una ocasión de gol. Que ha acabado en gol, en efecto. En el minuto 13 marcaba Guti. Con un buen pase de David Beckham anticipándose Guti a Moisés. Guti que ha estado un hombre sin poder entrenar con regularidad en los últimos días. Creo que hoy está en el equipo titular. Ese es Tamudo en la pugna con Mejía. No le deja que se dé la vuelta a Mejía. Zabaleta para la incorporación de Armando Sá. Con él está Roberto Carlos. Ahí corre Tamudo. Llegó a tocar Tamudo. El balón es para el Real Madrid. Juega David Beckham. Se incorpora Cicinho. Que ya está por delante de él otra vez. Sí, sí, sí. Es un... Lo que se denomina el falso lateral, ¿no? Sí, sí. Porque, madre mía, es más extremo que lateral, ¿eh? Ahí juega Roberto Carlos. Para Zidane. Zidane para David Beckham. El control del inglés. La primera para Robinho. A Beckham le va a tocar correr bastante, ¿eh? De aquí al final de temporada se sigue jugando a Cicinho. Lo tiene asumido. Yo creo que sí lo tiene asumido. Bueno, vamos a ver ese balón que se ha quedado colgado dentro del área. Zidane que abre con buen criterio para Roberto Carlos. Roberto Carlos para Robinho. Ronaldo que se puso en medio de Guti. El golpeo de Ronaldo se marcha afuera. Qué jugada tan rara. Fíjate, con ocho o nueve jugadores del español en el borde del área han tocado el balón del Real Madrid diez veces, ¿eh? No por tener más defensas defiendes mejor, ¿no? Está claro. Batista y Pablo García, dos de los integrantes del banquillo del Real Madrid. Seguramente Batista tendrá minutos en la segunda mitad pensando en aquello de justificar esfuerzos. Ha golpeado Icar Casillas en presencia de Jonathan Butgate. Tocó a Armando Sá para el Real Club Deportivo Español. 27 de la primera parte. Sigue ganando 1-0 el Real Madrid. Cambio de orientación buscando a Codominas. Ahí aparece Tamudo. Se viene a veces a la banda izquierda o a la derecha para romper los automatismos en defensa del conjunto blanco. Ahí pudo Zidane Conito. Recupera David Beckham. ¡Qué golpeo de Beckham para Ronaldo! ¡Vaya pase para Ronaldo! El golpeo de Ronaldo. Ha blocado Gorka lo que ha hecho Beckham. ¡Qué maravilla, eh! Se está gustando el Madrid en estos momentos, ¿eh? Fíjate que balón ha intentado, según la ha venido, con el exterior y se la ha puesto justo a Ronaldo, ¿eh? ¡Qué calidad de golpeo! Sí, sí. Pegando el balón, pocos hay como en el mundo, ¿eh? Sí, sí. De la Peña intentando armar el juego del Español. Ha cortado ahí Jonathan Butgate. Aparece Guti, vuelve a cortarito. Y De la Peña se puede a buscar ese último pase que tanto le gusta entre líneas. Siempre, siempre, siempre que puede, que ve el menor hueco ya lo está buscando. Pierde muchos balones, pero el balón que pasa es prácticamente medio gol. Eso es verdad. Costa. Ahí está Jarque con Moisés. Volviendo la pelota al Español en línea defensiva. Hubo faltas sobre el jugador españolista. Es lo que ha indicado. Mejuto González. Es que fíjate, le dejó solo con el pase, ¿eh? Solo. Pero era dificilísimo, además, dar ese balón bien, ¿eh? Sí. Tienes que meter muy bien el exterior porque si te pasas, el balón va casi siempre para el portero. Si te hace el control bien Ronaldo, se queda solo, ¿eh? Tocó Cicinho. Ya se esbecan. Ya se despliega Cicinho. Cicinho que la va a enganchar. Por arriba espera Ronaldo. Prefiere jugar para Guti. Ha abierto la banda hasta Robinho. Ronaldo en su zona. Lo que ha hecho Ronaldo. Lo que ha hecho Ronaldo. A Jarque llegó en ayuda a Moisés. Vaya quiebro. Lo ha dejado sentado. Luego el pase se le ha dado demasiado largo, pero la intención era buenísima. Juega Zidane. Los mejores minutos del Real Madrid en esta primera parte. Roberto Carlos. Zidane. Busca en la banda. A David Beckham. Que ha controlado. No hay a punto de robar. Lo va a hacer el español ese sito. Ya está Guti encima en la presión. Ahí juega Zabaleta. No pudo evitar. Zamudo que la pelota se fuera por la línea lateral. Ese es Robinho. Robinho busca toda la acción individual. Que tira el quebro para otro. Se ha regateado hasta Ronaldo. Sonreían Ronaldo y Robinho. Se venía a ayudar ahí. Vamos a ver que el partido se vuelve a descomponer. Ese es Coro. Con el está Cicinho. Llega ahí Gravesen. Le arrebató el balón con cierta facilidad. Juega Beckham. Condociones muy largas ahora. Qué golpeo tiene. Y este tampoco sabe. Va de control. Este da igual. Lo que le controle lo hace bien. Ronaldo. Lo que ha hecho Ronaldo Acosta. El golpeo de Ronaldo. Se marcha afuera. Le tiró un caño. Ronaldo Acosta buscando la portería de Gorka. Si esto fuera baloncesto. Lo tira a pedir un tiempo muerto ahora. Sí, seguro además. Porque no ha reaccionado. Después del gol del Real Madrid. Se ha quedado igual. Igual de metido atrás. Esperando. Y fíjate. Ronaldo tiene muchas ganas de marcar hoy. Tres balones que ha cogido fuera al área. Tres balones que han ido a buscar la portería contraria. El español si quiere tener opciones en este partido. Yo creo que tiene que salir bastante más encima del Real Madrid. Porque si no lo va a tener un combino. Le ha parecido que cogeaba levemente Ronaldo. Vamos a ver si será producto de un pequeño golpe. Pero sí me dio esa impresión. Con gesto concentrado en Juan Ramón López Caro. Siguiendo las evoluciones de sus hombres sobre el terreno de juego. Mueve la pelota Robinho. Ahí aparece Zidane. Zidane para Robinho. Gravesen. Roberto Carlos. El tiraba el desmarque a Ronaldo. Prefiere Roberto Carlos abrir a la zona de Beckham. Vancoma bajó el balón en inglés. Ahí juega Cicinho. El taconazo de Cicinho. El golpeo de Beckham. Con la izquierda también. Bueno el control de final. El público aunque no haya salido aplaude y se lo pasa bien. Se están gustando. Se están gustando los Juegos del Madrid. Yo creo que deberían seguir intentando hacer algún gol más. Van 1-0 solamente. Y a pesar de que no están haciendo una mala primera parte. Pues hay que asegurar un poquito más el resultado. Lo que tocó Gravesen. Ese es Zabaleta. Guti para David Beckham. El golpeo de David Beckham. Lo ha parado de Gorka. Ahí va dentro. Ha despejado. Ha rechazado el balón Gorka. Chultazo de Beckham. Buen disparo y buena parada también. Por lo que me han dicho en Barcelona. Gorka está en muy buena forma. Y está con ganas. Y fíjate el balón que le ha sacado a Beckham ahí. Va a tocar David Beckham. Buscando la posibilidad de remate de Jonathan Boothgate. Atrapado bien Gorka. Gorka y Razoz. Este... Manplonés. Mira que se iba. Iba pero bien adentro iba. Pues parece que ya anda con más normalidad Ronaldo. Que felizmente no tiene ningún problema. Vamos a ver que intenta sorprender. Con ese lanzamiento largo el Real Madrid se marchó directamente fuera. Saque de puerta para el equipo españolista. Lo probó Roberto Carlos. Aquí todo el mundo lo intenta. No se les ve con confianza a los jugadores del Real Madrid. Están en una buena racha ahora. Y quieren aprovecharla. Quieren sumar puntos. Todavía el Barça está lejos. Y para mantener la esperanza viva hay que seguir sumando puntos. Sobre todo en casa. El Real Madrid este año ha perdido muchos puntos en casa. Y esa es yo creo la gran diferencia que tiene este año frente al fútbol pro Barcelona. Hubo falta de Mejía sobre el jugador españolista. Se incorporan de nuevo Jarque y Moisés. De nuevo tocará Iván de la Peña. Iván de la Peña. Minuto 34. Ahí tocó el Cántabro. Ha despejado Zidane. Bueno, por arriba la ganó Robinho. O al menos lo intentó. Ese balón rechazado para Roberto Carlos. Quiere sacar la pelota jugada al Real Madrid. Lo hace con Zidane. Ahí aparece Robinho. Regate de Robinho. El juego pues para Ronaldo. Ya se incorpora Beckham. Bueno, ese que está más adelantado es Cicinho. El que estaba más adelantado era Cicinho. Se había pasado de frenada. Y si le llega a ver Ronaldo a la primera le deja solo delante del portero. Qué rápido Cicinho. Vamos a ver que hay un jugador del español. Que se ha quedado tendido sobre el césped. Le manda la pelota fuera a Mejía para que pueda ser atendido. Coro. Parece que es Coro, sí. Se la ha pisado ahí sin querer. Sí, sí. Pues le va a mostrar tarjeta amarilla a Gravesen. Dice que... Ha sido sin querer, pero la ha pisado. Pues tarjeta amarilla. La primera del partido para Gravesen. Le meto 35. Está conforme además. No hay como jugar en Inglaterra para estar conforme con los árbitros y con las decisiones que toma. Ahí está Thomas Gravesen. 35, camino del 36. Sigue valiendo el gol de Guti. El partido está real, Emilio, ¿no? Está como a ráfagas, pero... Es que es difícil. Es difícil jugar contra un equipo que se mete tantos hombres atrás y sacarlos. Entonces, pues hay que tener mucha paciencia, mover mucho la pelota y es complicado. Es que lo raro es que en el español, perdiendo 1-0, bueno, yo creo que igual es que se ven todavía con opciones. Dicen, 1-0 todavía tenemos opciones. Algún contragolpe, alguna jugada así con un golpe de suerte y podemos sacar algo positivo, pero yo creo que si la rutina del partido sigue así, lo lógico es que Real Madrid haga el segundo y sentencie prácticamente el partido. Bueno, Beckham jugando casi de lateral derecho, leyendo perfectamente cuándo hay que cambiar de sentido, cuándo hay que irse al otro lado el cambio de orientación. Y Cicinho, pues, como un central más, ¿eh? Cicinho sigue... Sigue con lo suyo. Sí, sí. Es que llama la atención, ¿eh? Sí, es que... Según Real Madrid coge de la pelota, ya es un extremo a derecha. Ahí está. Fíjate siempre para adelante. Cicinho ya está como uno más allá arriba. Yo creo que él sacaría más provecho de su velocidad porque la tiene esperando un poquito más y que le manden un balón al hueco, al espacio. Así no sorprende demasiado. Bueno, el juego de Robinho. El balón será para el conjunto españolista. Qué sorprende, ¿eh? La da y camina o corre siempre hacia adelante. Sí, sí, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Bueno, está fuera de juego Robinho. Bueno, te digo, si subes justo segundo a la pelota, Coro le va a seguir y va a ir con él hacia atrás. Sin embargo, si espera y espera que le abran el hueco arriba y va luego al espacio, para Coro va a ser mucho más difícil el poder seguirle. Vamos a ver ese balón. Ahí aparece Iker. Es que una cosa es estar y otra es llegar, ¿no? Y él tiene que llegar, ¿no? Claro, un lateral tiene que llegar y tiene que sorprender desde atrás. Para eso es para lo que suben. Fíjate qué estadística más demoledora, ¿eh? Cero. Sí, sí, el español no ha tirado a puerta y llevamos casi 38 minutos. Sí, está Tamudo ahí solo, demasiado solo y ahora sí es muy difícil. Bueno, Zidane ahí con algún apuro. Se la rebañó Ito. Y el balón es para el Real Club Deportivo Español. Se quedó ahí muy parado. Ahí está Michel Salgado. Hoy no es titular, viene de una lesión. Está jugando Cicinho en su lugar. Se tomó su tiempo el español para poner esa pelota en movimiento. Jabaleta ahí puede llegar. Por Tamudo llegó antes, Jonathan Budgate. Ronaldo. Tocó lo justo Moisés. Ahí aparece Jarque. El pase para Iván de la Peña. Ahí sí puede haber peligro. Cuando el balón pase por los pies de Iván de la Peña. Ahí quería hacer el pase para Tamudo. Ha cortado Cicinho. Que ya ven. Ya va su trabajo arriba. Ahora se frena para no ahogarle el espacio a Beckham. Ahí toca Cicinho. Ese balón muy comprometido para Ronaldo. Lo controló Ronaldo. Tenía un pase fácil. Expuso demasiado. Y la Peña. Ese es Costa. Ronaldo regresando al trabajo de enganchar algo por ahí. Quien lo engancha es Iker. Y el balón de nuevo es para Cicinho. David Beckham. Ha perdido. Está conduciendo mucho ahora el Real Madrid. Sí. Y además ahora el español parece que se está animando a presionar un poquito más arriba. Ha robado dos o tres balones en el campo del Real Madrid. Y así es la única manera que tiene de poder llegar a la portería contraria. Robando balones en campo ajeno y tener menos metros para llegar a la portería. Zidane. Tiene en la banda Robinho un poquito más adelante. Está Ronaldo. Continúa sin Edwin Zidane. Hay mucho peligro sin Edwin Zidane. Buscando la maniobra. Pero vaya balón que le ha dado a Ronaldo. Vaya balón que le ha dado a Ronaldo. La parada de Gorka. La parada de Gorka. Qué balón le dejó Zidane a Ronaldo. Espléndido Zidane. Hay aplausos en el Bernabéu. Y Ronaldo no suele fallar eso. No, no suele fallar. Además ha intentado... Fíjate cómo ha esperado el momento preciso para dar el pase. Ahí que él siempre le gusta mucho con el interior buscar el segundo palo. Si lo hubiera buscado a la primera, el portero yo creo que tenía muy difícil él llegar ahí. Sin embargo, ha buscado una especie de bicicleta y le ha dado tiempo a llegar a Gorka. Se tiró muy bien Gorka. Tapando cualquier ángulo. Y ahora Costa y Gravesen. Pues... Midiendo vocabulario... Se queja de Gravesen de un codazo. Sí, sí. Y no se suele quejar en balde, ¿eh? Sí, sí. Pues ahí por dos veces. Y luego Gravesen le da. Porque se ha contenido, ¿eh? Si le llega esa patada, Gravesen ya estaba en el vestuario. Posiblemente por roja directa. Hay que recordar que tiene amarilla. Ese es Koro con el estafizinho. Tocó lo justo. Cicinho, el balón rechazado para Costa. Ese es David García. Iván de la Peña. Costa esperando algún movimiento por el otro lado. Prefiere apoyarse en Jarque. Y ahí va la presión Guti. Moviendo bien la pelota el Real Club Deportivo Español. La apertura para Zabaleta la está pidiendo Iván de la Peña. Ahí va a recibir Iván de la Peña. Se puede animar desde ahí. Le pedía el movimiento a Tabudo. El balón demasiado largo. Está en las manos de Iker. Bueno, por lo menos el español se animaba a tocar en esta ocasión. Yo creo que es la jugada del partido en minuto 41 que más veces ha tocado el balón seguidas. Para el español yo creo que es el camino. Sí quiere tener opciones en este partido. Iker con su pierna mala. Recupera Zidane. David Beckham. Está participativo Zidane. Juega Gravesen. Rápidamente para Roberto Carlos. El balón ya está a la izquierda. Ahí lo tiene Robinho. Espera Hernando Sá. Llega en ayuda Zabaleta. Continúa Robinho. Mejor pasa Roberto Carlos para Guti. Izquierda, derecha. El balón es para Zizinho. Tiene más abierto a David Beckham. Zizinho para Zidane. ¡Uf! Lo que ha hecho Zidane. Sí, porque le habían tirado un melón y lo ha sabido jugar perfectamente. Robinho con Zabaleta. Le esperan dos. Está también Armando Sá. Roberto Carlos. Atrás. El balón para Zidane. El remate de Zidane. Golazo del Real Madrid. Golazo. Qué bien ha visto. Combinando. Golazo. Roberto Carlos le deja medio gol hecho a un tal Zidane que la pega de lujo. Porque me ha oído Roberto Carlos. Ha dicho que... Sí, sí, atrás. Atrás, ¿eh? Sí. No, no. Esas jugadas cuando llegas en el fondo lo primero que hay que hacer es mirar para atrás. Y Zidane no la ha pegado demasiado bien. La ha pegado un poco mordida, pero ha sido suficiente para conseguir gol. Para que vaya adentro, ¿no? Sí, sí. Hasta cuando la pega más, la pega bien, ¿eh? Tiene tanta calidad. Hay jugadores que tienen una calidad innata que es increíble. Iba con potencia. Además, con el pie que tiene es difícil fallarla, ¿eh? Porque tiene un pie que es casi imposible que con el interior no la consiga dar bien. Está solo Zidane. Muy aplastada la defensa del español. La da con la potencia que le pega a Roberto Carlos acompaña fenomenal, ¿eh? Sí, sí, sí. Bote pronto encima, no era fácil. Sí, sí. Y el portero ahí está vendido. No, está claro. Lo único que puede esperar es que le dé el balón porque es imposible. Pues te iba a decir, Emilio, que el Real Madrid sin hacer ninguna... En fin, casi al trantrán, 2-0 al español. Y veíamos a De la Peña y a Tamudo ahora hablando entre ellos como diciendo, oye, vamos a espabilar un poco, ¿no? Vamos a... Sí, la sensación que está dando el español hoy no es demasiado buena. Mira, ahora es cuando se animan con 2-0 y prácticamente en el descanso se están animando ahora a ir un poco más arriba encima del Real Madrid. Pero es que con 2-0 ya en el Bernabéu es complicado, ¿eh? Lo haya cortado Iván de la Peña, ese es Coro. Coro buscando la acción individual. Bueno, pues por ahí no pudo pasar, se ha hecho daño además. Juega Gravesen. Ese es Cicinho. Coro que parece que no tiene mayor novedad. Cicinho mirando para arriba. Tiene abierto a David Beckham. Juega para Zidane. Le tira el movimiento Ronaldo. Ese es Guti. Guti para Zidane. Despejó Moisés. Es que fíjate, otra vez siete jugadores del español en el borde del área. Real Madrid le están haciendo el partido muy cómodo. Muy cómodo. No tiene que mirar para atrás prácticamente nada porque está tan mudo solo. Y solo se tienen que dedicar para jugar para arriba. Y cuando dejas a un equipo como Real Madrid y jugar para arriba, pues te toca sufrir. Demasiado largo ese golpeo de Zidane para Beckham. Estamos en el último minuto de la primera parte. Más lo que decidió prolongar Mejuto González. Al final gesto de Beckham diciendo, uff, para coger eso. Real todo hace falta. Un minuto. Llegaremos hasta el 46. Ya estamos en tiempo añadido. 2-0 está ganando el Real Madrid. Jugando bien a ráfagas. Y sacando bastante rendimiento de la calidad en los últimos metros. Ahí cayó Guti. Se puede haber hecho daño Guti. Y ahora le van a enseñar tarjeta amarilla a Armando Sá. Una tarjeta amarilla para un jugador del Real Club Deportivo Español. Es la tarjeta de la frustración, ¿no? ¿Me han quitado el balón ahí? Sí. Sí, pero la verdad es que no tenía ninguna opción para poder robar el balón a Guti. Ahí juega precisamente el capitán del Real Madrid, Cicinho. Buscando la acción individual, Cicinho. Qué balón le ha puesto a Ronaldo. El remate de Ronaldo. Golazo del Real Madrid. Espléndido el gol del Real Madrid. Golazo de Ronaldo con la cabeza. ¿Qué noticia? Vaya balón que le puso a beneficio de remate Cicinho. Que había pecado de muchas conducciones, pero esta vez lo hizo fenomenal. Esta vez lo ha hecho perfecto. Además ha ido como tímido. A ver, sigo, sigo. Le han dejado hueco. Lo ha visto rápido. Y bueno, el balón ha sido perfecto para Ronaldo, que había cogido la espalda de defensa y que la ha mandado con la cabeza al otro palo. Ahí vemos el gesto de Jarque. Zabaleta. Y ahora en la mentalidad españolista está el... Bueno, con 1-0 teníamos posibilidad 3-0 y todavía no acabó la primera parte. Bueno, 3-0 y se ha acabado el partido. Y estamos en el descanso y nos quedan todavía 45 minutos en el Bernabéu. Con la gente disfrutando y con el Real Madrid disfrutando. Pues, a sufrir. No queda otra. Bueno, qué golazo, ¿eh? Qué golazo el que ha marcado Ronaldo. Ronaldo ha vuelto. Y ya lo pueden ver. Ha vuelto como siempre. Metiendo goles. Este un golazo el que le dejó en muy buena disposición Cicinho. Final de la primera parte. Real Madrid 3. Real Club Deportivo Español 0. Bueno, no sé. La lectura yo creo que es bastante sencilla. El español con demasiado respeto al Real Madrid. Muy metido atrás. Y cuando dejas tantos metros a jugadores como estos, pues al final lo acabas pagando. Desde luego que sí. Y es que podríamos decir que el Real Madrid está haciendo un magnífico partido. No está jugando mal. Está jugando bien. Está creando ocasiones. Está sintiendo bien. Pero la verdad es que la imagen que ha dado el español no ha sido especialmente dura. No ha sido especialmente gratificante. Sobre todo seguro para los seguidores españolistas. Plácido partido. El que parece se le presenta. El que se le está presentando al Real Madrid. Que está ganando con autoridad. Tres goles a cero al Real Club Deportivo Español. Por lo tanto parece que esa séptima victoria consecutiva está cerca. Bueno, pues ahí pueden ver los goleadores. Entonces Guti, Zidane y Ronaldo por el momento encarrilan claramente esta victoria para el conjunto madridista. Un partido que corresponde, ya lo saben, a la vigésimo segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. La próxima, la vigésimo tercera. Con esos partidos que ustedes podrán seguir a través del sistema de pago por visión. El sábado día 11, Cádiz-Sevilla-Sasuna-Zaragoza. Y para el domingo día 12, a las 5 de la tarde, Celta-Villarreal. Betis-Deportivo. Español-Racing. Mallorca-Getafe. A la vez Málaga. Y para las 7, el Atlético de Madrid-Real Sociedad. Todo ello y además multifútbol desde las 5 menos cuarto con Enrique Marqués y Roberto López-Zufarte. Ya saben que el Real Madrid juega contra el Atlético. Señoras y señores, hacemos una pausa desde el Santiago Bernabéu. Volvemos junto a ustedes cuando vaya a comenzar el segundo tiempo. Hasta luego. De nuevo con ustedes, señoras y señores, desde el Estadio Santiago Bernabéu. Tiempo de descanso de este partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en primera división. Con ese resultado tan contundente. El Real Madrid 3, español 0. La verdad es que el Real Madrid jugando bien, jugando a un buen nivel, no al mejor nivel. Y enfrente un español que no parece estar atravesando por su mejor momento. O al menos la imagen que ha dado en los primeros 45 minutos no ha sido la más brillante, ni mucho menos. Veremos qué es lo que sucede en la segunda mitad. Me imagino, Emilio Mavisca, que el Real Madrid, pues claramente ya con la sensación de tengo el partido resuelto, puedo vivir una segunda mitad de congratularme con muchas cosas. Y el español tiene que cambiar por completo, claro. Sí, el Real Madrid seguramente a intentar agradar a su público, ya que tiene el partido encarrilado. Fíjate, el español 0 ocasiones de gol por 7 del Real Madrid. También una gran diferencia en cuanto a posesión. Y el español, pues, ¿qué va a hacer? Intentar capear el temporal lo mejor posible. Y, bueno, sobre todo intentar dar una mejor imagen. Pero fíjate que había declarado Lotina, no nos vamos a colgar del larguero, diciendo no vamos a estar muy atrás. Y la verdad es que el equipo ha dado sensación de estar muy temeroso en el Bernabéu. Hombre, la intención siempre es esa. De ir al Bernabéu, intentar no cerrarte, intentar jugar al fútbol, porque, bueno, tienes poco que perder y mucho que ganar. Pero eso es la intención. Luego eso de llevarlo al campo, plasmarlo en el terreno del juego, eso ya es más complicado. Esta jornada es la número 22, con un resultado ya definitivo. Málaga 2, Atlético de Bilbao 1. Y con este en tiempo de descanso, muy decantado en favor del Real Madrid. Real Madrid 3, español 0, recuerden Guti, Zidane y Ronaldo. Para las 10 de la noche, vaya partidito de por Valencia. Recuerdo los dos penaltis que se le han pitado a Valencia, en fin, de esas cosas que dicen que el fútbol es así. El domingo, para las 5 de la tarde, Villarreal, Cádiz, Zaragoza, Betis, Real Sociedad, Mallorca, Getafe, La Verde, Racing, Celta, para las 7, Barça, Atlético de Madrid, para las 9, Sevilla, Osasuna. Con los marcadores que se están produciendo en el día de hoy, el Barça es líder con 52, segundo Real Madrid con 42, tercero el Valencia con 40, cuartos Osasuna con 39, los 4 en Liga de Campeones. Quinto el Sevilla con 35, sexto el Villarreal con 34, los dos en Copa de la UEFA y fuera de Europa. El Deportivo séptimo con 33, como el Celta que es octavo, con 28 el noveno que es el Getafe. Y el décimo que es el Zaragoza con 26 y el un décimo que es el Atlético de Madrid, con 24 el duodécimo que es el Racing y el Español. El décimo cuarto el Betis con 22, como el décimo quinto que es la Real Sociedad. El décimo sexto el Cádiz con 21, el décimo séptimo el Málaga con 20 y en puestos de descenso, con 19 puntos el Atleti y Bilbao y con 18 a la Bessi y Mallorca. El problema es para el Athletic, que él ya ha jugado su partido hoy, así que mañana puede volver a ser favorito rojo, si se dan algunas combinaciones de resultados, obviamente. Bueno, este es el primer gol, el que marcó Guti, anticipándose ahí a Jarque. Y la verdad es que he dado la sensación de que Gorka podía haber hecho un poquito más, pero el centro iba con tensión, ¿no? El centro iba fuerte, iba además abajo y para el portero yo creo que es muy difícil llegar a ese gol, ¿no? Sí, 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 es jugársela más que otra cosa. Ese es el de Zidane. Sí, muy bien Robiño para Roberto Carlos al espacio entre los dos defensas y bueno, Zidane lo que tiene que hacer es asegurarla, asegurar que va dentro de la portería porque para el portero es muy complicado. ¿Cómo acomoda el cuerpo ahí fenomenal para golpear? Y luego es tu golazo de Ronaldo. Golazo, lo ha visto muy bien Cicinho, le ha puesto un balón de oro y Ronaldo que no lo desaprovechan. Buscando el segundo palo, casi imposible llegar para el portero. Pues 3-0, ¿qué se está diciendo ahora en el vestuario, Emilio? En el Real Madrid me imagino, oye, seguimos, seguimos. En el Real Madrid que hay que seguir igual, que prácticamente el partido está asegurado, pero que el público del Bernabéu es exigente y que hay que seguir. Y en el del español, pues que hay que cambiar de arriba abajo, que hay que salir muchísimo más, que no hay que meterse en el área porque facilita muchas cosas al Real Madrid. Lo que hay que hacer es intentar que esa línea que yo creo que ahora está funcionando bastante bien, con Guti, Robinho y Beckham, pues que no funcione. Y para eso hay que presionar bastante más arriba. Bueno, hablando de Beckham, ahí vemos algunos seguidores. Por red sanguínea, ¿no? De David Beckham. Hemos visto sobreimpresionados, ya saben, que el próximo miércoles día 8 a las 9 de la noche, Zaragoza-Real Madrid, semifinales de Copa a través del sistema de pago por visión, como el jueves día 9 a las 9 de la noche también, Español Deportivo. Ahí vemos a Raúl, con ese look, con sus gafas, en el palco, siguiendo este partido. Ahí vemos a Luis Suárez, ¿verdad? El mítico jugador y exseleccionador nacional. Y un Raúl que puede ser el gran refuerzo del Real Madrid esta temporada. Luchaje de invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. A ver, a ver, a ver, se vendrá con un hambre de fútbol inmenso. Yo creo que no ha estado tan parado desde que nació, ¿eh? Porque Raúl jugó al fútbol prácticamente desde, en fin, muy chiquitín. Ya salta el Real Club Deportivo Español sobre la cabeza, dentro de la cabeza, en el vestuario, entre los jugadores españolistas. Y bueno, a ver si nos va a caer hoy aquí. Claro, es que lo piensas. Por orgullo, ¿no? Diría, oye, hay que hacer algo, hay que... 3-0 en el descanso es como para pensarlo en un Bernabéu. Por eso seguro que van a salir de manera distinta, que van a salir, yo creo, más agresivos. Van a salir a buscar al Real Madrid un poquito más arriba. Porque, bueno, el partido prácticamente con 3-0 en el Bernabéu lo pueden dar por perdido. Pero la imagen yo creo que tienen que cambiarla. Tienen que cambiarla por respecto a los aficionados, porque tienen muy cerquita ya la semifinal, que pueden dar un paso decisivo, meterse en una final de Copa del Rey, no sé, hace todos los años. Yo creo que deben cambiar esa mentalidad y esa imagen, sin duda. Para que no les pase factura, desde luego que sí. Ya saben que el español lo gana en el Bernabéu desde 1996. Lo hizo 1-2 con Jordi Lardín de Estrella. Y Tamudo, por cierto, lo hemos visto. Por cierto, va a entrar Pablo García en el partido. Me da la impresión que por Gravesen, que tenía tarjeta, y estaba el hombre bastante ardoroso, ¿no? Me parece que quiere protegerlo. Vamos a ver si lo confirmamos. Pablo García. Vamos a ver si el cuarto árbitro, el señor Fernández García, pues lo muestra, en efecto. Bueno, una medida políticamente correcta, ¿no? Sí, sin duda. Con tarjeta ya, con el partido decidido, ¿para qué vamos a arriesgar? Claro. Pablo García, hombre, también necesita minutos, porque van a llegar partidos muy importantes en los que van a hacer falta todos. Sin duda, sin duda. Bueno, pues el Real Madrid no cambia en lo que a su dibujo sobre el terreno de juego, a priori, al menos por el cambio de Pablo García, se refiere. En el español, hemos estado repasando visualmente, creo que están los mismos 11 que empezaron el partido y que acabaron el primer tiempo. Por lo tanto, vamos a recordar rápidamente las dos alineaciones de madridistas y españolistas. Vamos a ver qué juega ahí Guti para Zidane. La apertura para Roberto Carlos. Ese es Pablo García, primer balón que toca el uruguayo. Ahí está Guti, le tiró el desmarque Cicinho, se viene ahí Ronaldo. Zidane, el balón para Beckham. El quiebro de Cicinho, el centro de Cicinho, muy pasado. Abra. Saque. De puerta para el Real Club Deportivo Español. Recuerda, el Real Madrid jugando con Casillas en la portería. Cicinho, Butgate, Mejía, Roberto Carlos, línea defensiva. Ahora Pablo García, medio centro. Becan a la derecha, Robiño a la izquierda. Guti, Zidane y Ronaldo. Y en el Real Club Deportivo Español, ese hombre, Gorka, Iraizot. Y además Armando Sá, Jarque, Moisés, David García en línea defensiva. Costadito en el medio centro. Zabaleta a la derecha, Corominas a la izquierda. De la Peña y Tamudo. El golpeo. Y a favor de la pierna de Iker. No le pegó del todo bien Iker. Bueno, hay murmullo en el Bernabéu. Sonríe Iker. Sonríe Iker, pues porque no lo ha pegado. No lo ha pegado bien debido a un murmullo, ¿no? En esa zona tampoco es que esté demasiado bien el campo, ¿eh? Desde luego. Se la tomó con humor Iker Casillas. Qué exigencia, ¿eh? Máxima. Exigencia máxima en el Bernabéu siempre. Ha tocado ahí Jonathan Woodgate. De nuevo el balón en saque de banda será para el Español. Vamos a ver con qué cara. Afronta. Bueno, ahí... Ahí se han reído incluso esa parodía, ¿eh? Buen tipo, este hombre. Sí. De los que merecen la pena. Es lo que sí. Como otros muchos, claro. Armando Sá. Se ha ido de Pablo García. La pone Armando Sá. Ahí buscaba Tamudo ese balón en el rechace. El taconazo. Pues para Costa apareció Guti. Oiga, para Zidane. Vaya balón ha tocado Zidane. De primera para Pablo García. Me quería dar la pelota. Beneficio de carrera para Ronaldo. Ahí va Robiño a la presión. Va Robiño a la presión con Corca. Es que esa zona tampoco está demasiado bien. Hay que presionar. Hay que ir con fe porque ahí sí que se pueden dar fallos. Sí, sí. Un bote ahí. ¡Oh! Sangre fría la de Álvaro Mejía. Y ahora el Bernabéu pues aplaude. Mira, fíjate como el español en este inicio sí que se ha ido más arriba. Sí, sí. Se ha ido ahí a presionar. Y decía yo que el Bernabéu ahora aplaudía pues la calidad técnica de Iker para sacar la pelota jugada un poquito excesiva en todo, sacando la pelota demasiado desde atrás, ¿no? Sí. Sí, pero con 3-0 y con la tranquilidad que tiene. Bien, hoy es el momento. No pueden intentar cualquier cosa. Ahí juega Pablo García. El balón es para Zidane. Tiene metros. Zidane le espera a Ronaldo. Está más abierto a Robiño. Ronaldo al otro lado para David Beckham. Ya esperan las posibilidades de remate. Zidane, Robiño. Robiño y Zidane se estorbaron. Se estorbaron a los dos. Se estorbaron entre los dos. Se anticipó Álvaro Mejía. Ese es Eduardo Costa. Iván de la Peña. La carrera para Raúl Tamudo. Rapidísimo Álvaro Mejía. Rapidísimo Álvaro Mejía. Ganamos al Bernabéu, ¿eh? Sí, sí. Ha llegado rápido bien al cruce. Fíjate que Tamudo es un hombre que siempre pelea esos balones, que siempre lo sigue ganar y le ha ganado la partida. Estando por detrás, ¿eh? Que te ha recuperado un día. Sí, sí, sí. No, lo ha recuperado, seguro. Ahí vamos a Jonathan Buttegate. Ese es Eduardo Costa. Lo toma con calma, Costa, a la hora de poner el balón en movimiento. Vamos a buscar a Zabaleta. Se anticipó Pablo García. Le falta como un puntito de español. Y eso que parece que tiene mejor cara, ¿no? Tiene bastante mejor cara. Yo creo que ya ha hecho más de lo que prácticamente ha conseguido hacer en toda la primera parte. Pero, sí, claro, con 3-0 ahora todo se le va a hacer más complicado. Que se llevó 5 ya de Getafe. Zidane. El balón es para Cicinho. Ahí aparece Beckham. Se la devuelve al brasileño. Asiste a Beckham. La salvó de milagro. Parecía que se iba por la línea lateral. Ese es Pablo García. Ahí toca Ronaldo. Bueno, pues administrando la pelota sin exponerla. Y también dejando transcurrir los minutos, ¿no? Sí, pero ya verás como toquen demasiado y no vayan en busca de la portería del español. La gente se va a quejar. Ahí está Cicinho. Quieren disfrutar por lo menos un día de un partido plácido y con ocasiones. Latigazo de Zidane llega al cuarto. Latigazo de Zidane llega al cuarto. Parecía que podía asistir a la llegada de Cicinho. Zidane coloca el 4-0. Minuto 5 de la segunda parte. Hizo aquel hat-trick y parece que le ha gustado, ¿eh? Sí. Lleva dos goles ya hoy. Fíjate el disparo que se ha sacado de fuera al área con la zurda. Sorprendiendo a todos. Sorprendiendo a Gorka también. Y está con ganas. Está con ganas de hacer goles. 4-0 ya, ¿eh? Minuto 6 de la segunda parte. Sí, sí, sí. Que era mucho. Ha implicado el panorama. Uf, qué bien la ha pegado. Bueno, 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 bueno. Ha un poquito tapado Gorka quizás. Sí, pero mira. Fíjate cómo la toca para cogerla luego en el aire. Y qué bien la empalma. Mira, ahí lo tienes. Bajo. Golazo. Jugadores como estos no se deberían retirar nunca. Estos no deberían cumplir años. Con lo bonito que hacen en el fútbol. Había que llegar a un pacto. Impresionante ciudad. 4-0 está ganando el Real Madrid al español. Ahí corre Zabaleta. La pelota se le marchó por la línea lateral. Saque de banda para el equipo blanco. Ha ordenado Juan Ramón López Caro que empiecen a realizar ejercicios de calentamiento algunos componentes de su banquillo. También ha pensado Clarón la cita el próximo miércoles a las 9 de la noche en la Romareda. Ha tocado ahí Zidane. Cayó Robinho que se puede haber hecho daño. Decía Pablo García a Robinho que se la dejara. Finalmente Pablo García se la deja también a Roberto Carlos. Ahí vemos al capitán del Real Madrid. Siguiendo las evoluciones de sus compañeros sobre el terreno de juego. Robinho. Ese es Zizinho. Zizinho que tira el amago. Se le fue el balón en el segundo regate de la Peña jugando de primera. Ese es Eduardo Costa. Y bien Jonathan Buzguez al cruce. David Beckham. De la Peña ha entrado muy poquito en juego en todo lo que llevamos de partido y eso el español lo ha notado muchísimo. Ese es el hombre que da los pases definitivos, que pone la calidad y cuando no entra en juego, pues todo es mucho más difícil para el español. El Real Madrid gustándose, ¿eh? Abriendo el campo, tocando, combinando. Tiene esa sensación de que cada vez que llega el área va a crear muchísimo peligro. Sí, pero ya se les veía en la primera parte así, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Con 1-0 se los veía así ya. Zidane. Buscando la llegada de David Beckham. David Beckham para Ronaldo. Se anticipó Moisés. Estaban fuera de juego Ronaldo. No, yo fuera de juego... No creo que esté, ¿eh? Sí que le ha metido el cuerpo al defensa para ganar la posición. Es lo que pienso que ha quitado, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que se está quejando. No, no. No están fuera de juego. No están fuera de juego, pero ahí... Le mete el cuerpo a Moisés. Sí, 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 sí. Así es. Baptista realizando ejercicios de calentamiento. Sí, hoy es un buen día para los jugadores que no tienen demasiada confianza. Salgan a jugar, disfruten con el equipo y vuelvan a coger esa confianza que necesitan para... Bueno, para lo que queda todavía. Queda muchísimo. Y además lo muchísimo y lo importante, ¿no? Y muy comprimido, porque falta casi toda la segunda vuelta y la liga acaba en mayo. Va a haber mucho cansancio, mucho desgaste y va a hacer falta echar mano de todos. Ahí vemos a Antonio Casano. Ahí vemos a Antonio Casano realizando ejercicios de calentamiento. La entrada de jabaleta sobre Roberto Carlos. Se ha hecho daño a Roberto Carlos. Con el coco, porque eso no es un gemelo, tiene copos ahí metidos. Madre mía, qué potencia. Es que fíjate, es que se toque, queda con la punterita para elevar el balón, es a propósito, para cogerlo, enganchar la volea a la izquierda. Calidad total. Uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes, ¿eh? Sí, sí. Sin duda. De los grandes, grandes. Ahí aparece Jonathan Woodgate. Ese balón será en saque de banda para el conjunto españolista. Ese es Jarque. Ahí aparece Costa. Está expectante el Bernabéu para ver qué es lo que hace su equipo. Imagino que los españolistas que estarán siguiendo esta transmisión pidiendo también que su equipo se vaya un poquitín arriba, ¿no? Y complique más las cosas de lo que está haciendo hasta el momento este Real Madrid. Que gana por 4-0. Iván de la Peña. Por ahí puede pasar el camino de la reacción del español. O del camuflaje del resultado. David García, cortado Jonathan Woodgate. Pues ahí, bien colocadito. Paseadito, ¿no? Sí, en su zona y sin correr demasiados riesgos. Fácil. Es una palabra fácil, fácil, fácil. Hablan muy bien de él en los entrenamientos, pero la verdad es que en los partidos está muy comedido. Qué bueno ese balón, qué bueno ese balón. De David García que buscaba la cabeza de Zabaleta. Bueno, pues parece que se está preparando un cambio. Comín, sí. Didier Comín. Parece que es la primera incorporación que va a hacer Miguel Ángel Lotina el partido. Iván de la Peña, ha blocado bien Iker Casillas. Golpeo largo del portero del Real Madrid. Ahora luchó ahí Ronaldo. Ese éxito. Ahí juega Costa. Jarque, vaya balón que le ha puesto Costa a Jarque. Armando, se ha cortado Roberto Carlos. No le sale nada al español tampoco. No le sale nada. No lo intenta. Zidane esperando a que llegue Guti. Y Ronaldo esperando a que llegue Guti. Prefirió Guti jugar con Robinho. Sigue pivotando por ahí arriba Ronaldo. Ahora es Zidane el que abre. A Zizinho por delante de Beckham. Ese es Guti. De derecha a izquierda. Ahora el balón. Acá Roberto Carlos. Robinho. Ese es Pablo García. Haciendo ancho el campo ahora. El Real Madrid. Zizinho. Quería buscar el pase en profundidad para Beckham. Corta el español. Juega de la peña. Se la está pidiendo Zabaleta. Ha encontrado el hueco de Roberto Carlos. Tan precipitado iba Zabaleta. Fíjense dónde ha rematado. Por ahí cambio. Se va de la peña. Se va de la peña con 4-0. Y entra Domi. Creo que lo que está pensando sin ninguna duda en la copa. Está ya nuestra guerra esta. Con 4-0 vamos a reservar hombres importantes. Que tenemos una eliminatoria dura contra el Deportivo de La Coruña. Pues sí. Da esa impresión. Vamos a ver la presencia de Domi. El que se traduce sobre el terreno del juego. 14 de la segunda parte. 4-0. Está ganando el Real Madrid al Español. Se queda el de Español con 3 atrás. Domi hace de carrilero. Luego falta ahí el balón es para el Español a la entrada. Y Coro se mete de media punta. Y van de la peña. No es luego nada satisfecho. El golpeo se marcha desviado. Pedía ahí que en un poquito de aplicación. La verdad es que está el partido para que se vayan dejando ir poco a poco. Y yo creo que van a hacer así. Bueno. Va a ser media hora a rachas. Con el Real Madrid llegando. Y intentando hacer las cosas bonitas. Y el Español pues eso. Aguantad lo que pueda. O el enfado que llevaba Iván. Sí, sí, sí. Lógico. En un campo como este. Siempre quieres dar una buena imagen. Y bueno, la están dando. Coro, Caida y Zoff. Poniendo esa pelota ahí al centro del campo para que la gane el Real Madrid. Robinho, Pablo García. Es que fíjate, ocho ocasiones de gol en el Real Madrid. Y cero el Español. Y salvo un disparo en el minuto 20 de De La Peña. Nada más. Sí, ha habido ahora dos disparos con los dos muy desviados. Pues fíjate, ese de Iván De La Peña era el córner ese que puso en apuros. Sí, sí. Vamos a ver que ahora Raúl Tamudo ante Iker Casillas. Estaban fuera de juego. Fuera de juego. Sí, sí. Hacía el gesto de aprobación Raúl Tamudo. Estaba en posición correcta. Correcta, sí. Se ha equivocado. Fíjate que el mismo se había visto, ¿eh? Sí. Fuera de juego. Pablo García juega para Zidane. Balonazo a Mejuto. Raúl Tamudo. Raúl Tamudo. Un pelotazo, ¿eh? Toda la cabeza. Sí, sí. No parece que fuese flojo, ¿eh? Nada más, le da ahí en la zona lateral. Sí, sí, sí. No, no, no. Te va a hacer daño. Golpeo de Gorka Irazov. Directamente para Robinho. Ahí está Zidane, le agarraron. Ahí falta sobre el francés. El balón es para el Real Madrid. Luis García, yo creo que se adora por Tamudo. ¿Viste cómo está la situación? Intentar dosificar a De la Peña de Tamudo, que son los hombres que últimamente están sacando las castellanas del fuego. Bueno, pues vamos a ver quiénes son los que se marchan. Entre tanto, hay falta contra la portería de este hombre. Desde ahí la puede golpear Beckham. Yo creo que la va a pegar a gol desde ahí, ¿eh? Yo creo que sí. La alternativa al golpeo duro de Roberto Carlos. O parece que sea la mejor desde esa zona. ¿Se ha dado? Sí, sí. Tiene unos puños bien Gorka. Para evitar males mayores, ahí aparece Pablo García. Zizinho se la deja a Pablo García. Pablo García para Roberto Carlos. Con el control se quitó la leve presión del jugador españolista. Ahí aparece David Beckham. Vaya balón, vaya balón. ¿Dónde va ese portero? Y otro. Bueno, pues lo ha salvado. Lo ha salvado en la misma línea. ¡Uf! Qué salida del guardameta. Ha salido por todas. Sí, sí, sí. Y al final, por poco viene el quinto. Sí, sí. Jonathan Woodgate creo que fue el que remató. Y se marcha Zabaleta, ¿eh? No, Zabaleta. Zabaleta. Es Jonathan Woodgate que remata. ¡Uf! Pues Hart que ha evitado el quinto en la línea, ¿no? Ha estado atento, le ha dado el tiempo a llegar. Con una buena carrera mediante, pero le ha dado el tiempo a llegar. Ha estado muy atento. Bueno, parece que el siguiente en el Real Madrid es Casano. Bueno, está claro que es partido de ir cogiendo confianza, de recuperar autoestimas, ¿no? Y hacer, no digo yo que un entrenamiento, pero es una prueba de fuego real. Sí, bueno. Mira, aquí está Aguti. Sí, Aguti, claro. Bueno, un buen partido, que está siendo uno de los pilares fundamentales de esta temporada. Pero entra Casano también, internacional por Italia. O sea, no está mal, ¿no? Aquí las pruebas no son tanta prueba, ¿eh? Desde luego. Sale sonriente, simpático el italiano. Bueno, pues ahora conviviendo con Ronaldo, Casano en la media punta, ¿no? Sí, seguro. Seguro. El 9 es fijo de Ronaldo y Casano tendrá que ir desde un poco más atrás. Está más delgadito ya Casano, ¿eh? Se le nota. Desde que llegó, se le nota. Estuvo ya allí, no sé, tres o cuatro semanas parado y se le notaba, la verdad que sí. Robinho, bueno, pues, tirando a Malagos uno tras otro, levantó bien Armando Sá. Ahora llegadito. Antonio Casano, hubo falta. Sobre Robinho, tarjeta amarilla para Ito. Y el compatriota de Robinho, ese Eduardo Costa, pues, como es que, el que va perdiendo 4-0 le molesta. Sí. Tampoco es para tomarlo tanto en cuenta porque Robinho con empate a cero hubiera hecho lo mismo. O con el partido en vez de ir a favor en contra, hubiera hecho lo mismo, seguro. Tampoco es para tomárselo tan en cuenta, yo creo. No es con esa vocación o la que lo hizo Robinho, desde luego. No, está claro, no, porque siempre lo hace. Sí, 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 sí. Su estilo y juega siempre. Gorka Iraizoz. Escombre compasado en el Athletic, en el Baskonia, en el Guernica y en el Eibar. Ahora portero del Real Club Deportivo Español. Dice que nunca había estado en el Bernabéu. Ahora es que no puede guardar muy buen recuerdo hasta ahora por los goles, aunque ha tenido alguna adaptación de mérito. Zidane buscando sorprender. Quinto que es David Beckham, ese balón que busca la portería. Del Español tocó lo justo Casano. ¿Para dónde Gorka? Es que esos balones tienen un peligro. Vienen tan tocados, con tanta fuerza, con tanta rosca, que solo tocarlos ya es peligro. Gorka ha estado muy bien además, ha apretado fuera de juego. Sí, sí, sí. Pero Gorka ha estado muy atento porque esos balones son dificilísimos. Con muchos reflejos. Prácticamente no la ves hasta que no la tienes encima. Vamos a ver desde esta perspectiva. Mira, fíjate. Hasta que no la tienes encima, si lo saca una mano izquierda, buenísima, no verán. Ataca al Español. Hubo falta de Antonio Casano sobre Luis García. Bueno, bueno, bueno. Y Roberto Carlos, preguntándole a Roberto Carlos qué tenía en la mano de Kahn, ¿no? Se lo está pasando bien. Bueno, detalle de nuestro realizador, de todo nuestro equipo de realización. ¡Qué balón! Viendo detalles como este, el que ha tenido el Real Madrid para que juegue el Robinho. Salió con todo. Al evitar el avance hubo falta del jugador españolista. El balón es para el Real Madrid. Otra vez que toque de Beckham a bote pronto. Con el empeño exterior. Tiene una variedad de golpeos espectacular. La tinta falta que recibe Robinho. Se está poniendo a punto este Madrid para lo que esperan las semifinales de Copa. Ese Arsenal en la Champions y todo lo que resta de Liga. 4-0 está ganando el conjunto blanco. 23 de la segunda parte. Toca Iker Casillas. Está teniendo mala suerte porque todas las están poniendo en la pierna derecha. A mí me da igual que mi portero la tire fuera de banda en el centro del campo. Lo que me fastidia es que la tire bien dentro pero que le llegue al rival. A mí si la tira allí lejos y fuera de banda no me importa. Ya correré luego para recuperarla. Conviene recordar eso, ¿no? Luego hay otros estilos. Estilo Higuita, ¿no? No, si es que muchas veces ahora yo creo que los jugadores de campo estamos abusando demasiado de esos balones atrás hacia el portero. Si tú estás de cara, tú la puedes sacar igual de bien que él. No hace falta que le pongas en un compromiso. Hubo falta de Luis García sobre Roberto Carlos. Disculpar a Luis García con Roberto Carlos. Aplicó la ley de la ventaja Mejuto González. Mueve la pelota el Real Madrid. El golpeo de Iker. Hubo falta sobre Robinho de Armandosa. Con Moisés y Armando Sá en la acción. Con la ciudad. Ahí le tiró el amago Becan. Llega en 3-2-0. Vuelve la pelota Ito. Ese es Coro. Coro rodeado de jugadores del Real Madrid. Hubo falta de Pablo García. Estaba preparado para aplicar la ley de la ventaja Manuel Enrique Mejuto. Alberto González. Ito. Ese es Coro. No controló bien ahora el jugador del Español a punto de perder. Abierto a la banda está Armando Sá. Con él está Robinho. Aguantó bien Robinho. Llega Antonio Casano. Ahora se equivocó el italiano. Ese es Costa. El Español está haciendo ahora lo que yo creo que debería haber hecho con el empate a cero. Tampoco ir al ataque en el Bernabéu. Porque eso es muy difícil. Pero sí ir más encima de ellos. Intentar presionarles un poco más en la línea de creación. No al final. Como ha estado haciendo en la primera parte. Que estaban metidos en el área. Y los balones ya llegaban jugados y en buenas condiciones a los delanteros. Hay que intentar tapar pues eso. A Zidane. A Guti cuando estaba. A Bekan. Que son los que realmente hacen el juego del Real Madrid. Ahí mueve el balón el Real Madrid. El conjunto blanco. Sin Edín Zidane. Ese es Antonio Casano. Vaya entrada por detrás sobre Antonio Casano ahora. De Moisés. Por ahí tiene un poco de sangre Roberto Carlos. Yo creo que el encontrado anterior con Luis García. Me da la impresión. Un taco. Un taco. Sí. Nada. De Tadine luego y ya está. Nada. Se no pasa nada. No hay dolor. No hay dolor. Ha devuelto deportivamente la pelota el conjunto españolista. Ahí corría Robinho. Ha cortado bien en defensa el Real Club Deportivo Español. Era Jarque. Ese es Domi. Con él está Cicinho. Viviendo la carrera Domi con Cicinho. Continúa Domi. Ese valor interior. Lo ha despejado Jonathan Butgate. Saque de banda para el español. Ahí parece que es donde tiene el problema Guti. Se está poniendo hielo. Ronaldo. Ya se despliega Robinho. El balón para Robinho. Robinho vamos al que inventa. Se la quiere llevar de escuela. Robinho para Zidane. Ahí está Antonio Casano. El remate de Antonio Casano. Mal. La pegó mal. Lo he intentado asegurar con el interior. Yo creo que está lejos para pegarle con el interior. Yo creo que tenía que haber intentado con el empene cogerla de volea. Sí. No es fácil pero yo creo que era la única solución que tenía. Vamos a ver que se anima el español. Eduardo Costa ha bloqueado. Iker Casillas. Tenía un pase fácil también a Luis García. Pues minuto 28 de la primera parte. Perdón. De la segunda parte. Primer disparo a puerta del español. Con peligro. Eso y lo de Iván de la Peña en la salida del corno. El español ha estado muy desdibujado. No me parece Robinho. Ese es Roberto Carlos. Mejía. Postando Antonio Casano. Cicinho. Beckham. Pablo García. Estaba Pablo García en la pugna con Costa. Jonathan Woodgate. David Beckham. Ahí está Cicinho. Le tira el desmarque Ronaldo. O la ventaja es para el guardameta. Tenemos a Domí. Le da un poquitín más de, no sé, consistencia. Está un poco exagerado. Pero, bueno, por lo menos, con 4-0, aunque con 4-0 ya es más fácil, pero están intentando hacer cositas. Están intentando, lo que hemos dicho antes, dar otra imagen. Este debería ser el español que tendríamos que haber visto, yo creo, durante todo el partido. La tarjeta amarilla para el Real Madrid, la que vio graves en hasta el momento, tarjeta amarilla en el español, Armando Sá e Ito. Ataca el español. Despejó ahí Jonathan Woodgate. Ese es Eduardo Costa. Ahí va Antonio Casano a la presión. Bueno, pues el italiano va a acabar allí, ¿eh? Va a continuar la presión. Se la quita encima Gorka. Ha tocado ahí Cicinho. Ese es Pablo García. Juega de cara para Álvaro Mejía. Vamos a ver que iba ahí a la presión Luis García. De excompañeros, ¿no? Sí. Sí. Buen jugador este Luis García, ¿eh? Bueno, me ha pasado el juego. Es una gran temporada. Sí, sí, sí. Ha pasado. Sí, sí, sí. Zidane. Cicinho, Zidane. Oiga para Roberto Carlos. Robiño, David Beckham. Oiga Zidane. Muy activo Zidane, ¿eh? Durante todo el partido. Sí, sí, sí. Es un buen momento. Puede montar la contra el español. Ese es Costa. Hubo falta seguramente sobre Luis García. Continúa Costa. La presión es de Robiño. Ese está mudo. Llegó Jonathan Woodgate aplaudido en el Bernabéu. Y se la deja de cara para Iker. El golpeo de David Beckham para la carrera de Ronaldo. Vaya balón para Ronaldo. Llegó lo justo, Jarque. Qué bien Jarque. Bueno. Providencial, ¿eh? Porque no es normal, ¿eh? Que Ronaldo, teniéndola así de cara, no haga gol. Ha dado rápido Jarque, ¿eh? Qué buen balón. Fíjate cómo bota. Oh, qué listo. Qué rápido ha dado Jarque. Tampoco está el campo demasiado bien, ¿eh? No está para demasiadas floreturas. No bota bien la pelota. Y eso también dificulta el llevarla. Cicinho, Beckham, 31. Ya rebasado de esta segunda parte. Oh. Aldo Mejía no pudo medir. Buena juego. Sí, sí. Había un jugador por medio. Yo creo que le despistó más que ayudarle. Pues Sopar, Ronaldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota que lleva tiempo inactivo. Pues todavía le queda un cuarto de horita. Vamos a ver que se queda la presión en Madrid. Zidane, Pablo García. Se le han puesto en la pierna mala. El servicio de Pablo García para Antonio Casano. Y recupera el español. ¿Y por qué no ha mirado Zidane para la izquierda? Porque si no, yo creo que tenía una mejor opción ahí con Robinho. Costa. Ese es Luis García. Domi. Bueno, pues ahí poco puede hacer peligro este español. Ahora se equivoca en el balón largo el conjunto madridista. Ese es Costa. Se vuelve a equivocar el español. Ahora muchas imprecisiones. Y es Baptista, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver que puede llegar Beckham. ¡Oh! Que va a llegar Beckham. No llega, ¿no? Uf, uf, uf. Se le empantanó el balón. Beckham en la grada. Abrazado por los seguidores. Y Gorka de nuevo nada fino en la salida, ¿eh? Miriendo mal, ¿eh? Muy precipitado, sí. Menos mal que Beckham iba muy forzado porque si no se veía llegar el quinto ya, ¿eh? Nada más si le enganchas, es penalti, ¿eh? Sí. Te pega un manotazo que le deja bien. Sí, sí, sí. Baptista. Y Pagiani creo que estaba también. Ajá. Casano. Ronaldo. Se le deja el balón ahí. Está el Madrid. Ahora con... Mirando el marcador. Con ese puntito de no tensión. Uf, vaya el taconazo de Casano. Ciciño que la puede enganchar con ese puntito, Emilio, de no tensión que lo ven tan fácil. Que saben lo que tienen que hacer pero les falta ese puntito de tensión, ¿no? Sí, que quieren solo hacerlo bonito, jugar bien, que el público se divierta y así, sí. A veces salen grandes jugadas pero la mayoría de las veces te queda ese último pase que no aciertas por falta de tensión, como tú bien dices. Se marcha a codo. Y va a entrar Pandiani. El rifle. Coinciste con él en el deporte. Buen amigo. Ajá. Pues ya le tenemos. Miruto 34. Y se marcha David Beckham y el Bernabéu se pone en pie. Y colea el famoso David, David, David Beckham, ¿no? Con Sonicete. Bueno, también aplaude la familia, ¿eh? Me dice que no saluda y todo. Niño, no sé qué es. Niño, ¿no? Niño. Niño con el pelo largo. Y Brooklyn, ¿no? Niño tiene que ser. Romeo Brooklyn y el tercero es Cruz. Cruz. Que es el que está hacia aquí, ¿no? De Crónica Rosa andamos curtitos. No, yo muy mal. Yo muy mal, muy mal. Yo también. Bueno, pues Beckham aplaudidísimo. Porque la verdad es que ha hecho cosas hoy, pues, de su calidad, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Nosotros, la verdad es que siempre le hemos defendido. No porque sea una labur de defensa, ¿no? Pero quien lleva el balcete de capitán de Inglaterra, si encima es guapo, pues sí, es que encima es guapo. Pero, pero cuando sea... Porque encima nos da envidia. A ver, a ver. Vamos a ver ese remate, que se marcha afuera. Abraza que hay puerta para el canal. Y es verdad, ¿no? No, sí. La calidad que tiene es incuestionable. Pues él le tiene. Hoy no se va a duchar nadie, ¿eh? Todos quieren... Quieren estar ahí hasta el final, sí. Ahí vemos a Robinho. Se han agotado las tres sustituciones. Bueno, pues con la marcha de Beckham. Se ha reacomodado ese centro del campo. Me parece que Zidane se tira un poquitín más para allá. Baptista se coloca ahí con Pablo García, ¿no? Bueno, ahí... Sí, bueno, para los minutos que faltan. Bueno, sale ahí... Sentido común, ¿no? Guarda un poquito la posición y... Y divierte. ¡Uy, qué bueno! El balón de Casano para Cicinho. El remate de Cicinho a la polada de Gorka. Sí va adentro, ¿eh? Estilo Robinho. Cicinho, digo por el gol al Cádiz, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el pase de Casano. Perfecto. Perfecto entre las dos defensas, buscando... Buen asalto que ha pegado Gorka, ¿eh? Buena parada, buena parada. No iba para adentro, otra vez. Muy buena parada. La verdad es que el hombre ha hecho paradas de mérito que han evitado un marcador todavía más abultado del que ya preside este estadio Santiago Bernabéu. Se desdobla Roberto Carlos hacia él y va ese balón de Robinho. Ahí aparece Moisés. Ha jugado para la combinación con Luis García. Luis García, Tamudo y Pandiani. Pandiani, espérate. Está mal. Juega el Real Club Deportivo Español. Minuto 37. De esta segunda parte, 4-0. Está ganando el Real Madrid. Dos de Zidane, Guti y Ronaldo. Ahí juega Cicinho. Ese es Pablo García. Distribuyendo minutos con Ramón López-Caro. También Miguel Ángel Lotina. Ya saben, el próximo miércoles día 8 a las 9 en el sistema de pago por visión Zaragoza-Real Madrid. La ida de las semifinales. Y el jueves día 9, también a las 9, Español Deportivo. Antonio Casano buscando a Ronaldo. Ha cortado bien ahora Jarque. Jarque también ha hecho algunas cositas para evitar males mayores. Sí. Bueno, ha sido además semana de renovaciones. Ha renovado Moisés. Ha renovado Jarque. Vamos a ver que está buscando renovar sus votos ante el gol, es Robinho. Así que ha sido... Ha renovado el segundo entrenador. O sea, que ha sido una semana movidita dentro del Español. Veamos la acción. Me encanta esa Robinho. No tiene cogido el tiro ese, pero le encanta hacer la diagonal hacia adentro y buscar el segundo palo. Ha golpeado Gorka. Ha golpeado Gorka. Hubo falta ahora de Jonathan Bootgate. Se quejaba Jonathan Bootgate de la falta, se lo explicaba a Mejuto. Esa es David García, sobre Costa, ya está en la presión Julio Baptista. Seguramente de todos ellos al que más falta le hace la confianza, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, porque... No, eh, qué bueno ese balón. Ha llegado por poco al remate. Se marchó fuera Dominic. Se ha marchado fuera el chutazo de Domino. Llegó por muy poco al remate en dos ocasiones. El Real Club Deportivo Español. Qué bueno ahora, eh. Lo que veníamos diciendo. Ya con 4-0 pierdes un poquito los nervios, te relajas un poco y las cosas salen un poco mejor. Juega Cicinho. Ahí aparece Baptista. Tocó también Pablo García. Bueno, pues lo dejó Woodgate. Con mucha distancia a Iker, eh. Sí, sí. Que ni corrió, eh. De fe. Ha cortado Pablo García. Ese es Zidane. Qué bueno el balón para Robinho. Vamos a ver qué inventa Robinho. Bueno, pues inventaba ese regate. Lo he inventado demasiado, yo creo. Lleva el espectáculo muy asumido, eh. Claro, si eso te toca a un defensor estilo Hernando Sá o Eduardo Costa, aunque sea compatriota, pues de mira regular, ¿no? Claro, claro. Claro que ha intentado, eh. Era muy secafón. Madre mía. La verdad es que tienen una imaginación estos jugadores. Es que es impresionante. Oiga, Roberto Carlos. Robinho, Zidane, Robinho. Intenta hacer otro y es rotura de menisco, eh. Sí, sí. Sabe en camino, sí. Se hace un nudo con los pies. Nos decía Lotina que él no es de los que piensa que Baptista no está haciendo una buena temporada, ¿no? Es verdad que no está marcando goles, pero está aportando otras cosas. Y, por ejemplo, eso ahora. Derroche. Se ha hecho daño a Roberto. Roberto Carlos. Eso viene bien. Esos minutos hay que aprovecharlos. Hay que bregarse. Aunque sea solo 15 minutos, el cuerpo lo nota, eh. Tú crees que no, pero 15 minutos de un partido de fútbol a este nivel es mucho más que un entrenamiento de dos horas. O sea, acabas más fatigado y tu cuerpo lo asimina, yo creo que mejor. Fuego real, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Es de Scharke regresando a su posición. Juega Zidane. Antonio Casano. Jugando para Zidane. Continúa en la posición el Real Madrid, Julio Baptista. Ajustando la pared ahí con Ronaldo. Se queda la pelota a Ronaldo. Ronaldo para Baptista. Baptista buscando la posibilidad de remates. Se la quitó bien Jarke. Está haciendo buen partido. Muy bien Jarke. Más entonado, seguramente, junto con Gorka, a pesar de los goles. Sí, un gran futuro por delante. El año pasado estuvo en la Sub-21. Fue un asiduo. Ha renovado, no sé, unos cuantos años, ¿eh? Y sigue estando a un gran nivel. Es un jugador, yo creo, para el futuro a tener en cuenta. Pues la verdad es que de lo mejorcito de este desdibujado español. 42 de la segunda parte ya rebasado. 4-0 está ganando el Real Madrid. Y hoy, pues, continúa en esa progresión. Vamos a ver que puede llegar Ronaldo. Despejó ahí Gorka. Que da la sensación de que el Real Madrid sigue en esa progresión, ¿no? Equipo trabajadito. Ahora con derroche físico. Se alterna en minutos. Sí, mucho mejor situado en el campo. Y la verdad es que ahora está en una buena senda. La racha es importante. Siete partidos seguidos ganados. Es una racha importante ya tener en cuenta. Y, bueno, pues ahora se respira optimismo en el Real Madrid. Aunque está lejos del primer puesto. Pero, bueno, está peleando también por llegar cuanto antes a esa segunda posición. Que la tiene ya a tiro. Y el Real Madrid siempre es un equipo a tener en cuenta. Aunque esté lejos, el Real Madrid no se rinde nunca. Y hay que pelearle hasta el final los títulos. Desde luego que sí. Y al Barça, fíjate lo que le viene. Mañana Atlético de Madrid. Y la semana que viene, sin Ronaldinho, va a Valencia. Sí, que no. Las cosas no van a ser fáciles para nadie. Es Costa dentro del área. Bueno, la acción anterior de Iker. La posibilidad de remate que la abortó ahí Roberto Carlos. Ahí aparece ahora Robinho. Pues también para trabajar en defensa. Ya ven que poco a poco se va despoblando el Bernabéu. Se quiere evitar el atasco. Y para llegar pronto a casa, para ver el Valencia Deport. Antonio Casano. Uf. Buscaba a Ronaldo. Está haciendo cositas Casano, ¿eh? Sí, sí, también. Están todos con ganas de agradar al público. Tizinho. Oh, Robinho, Robinho. No. Se paró mucho Robinho. Es posible que haya tocado a Farke. Ha controlado mal, además. Ha controlado mal y no le ha quedado el balón. Quizá esa era un poco más para la izquierda que no para la derecha. Con la derecha lo más fácil era echarla fuera. Fíjate cómo no controla demasiado bien. Tenía que haber controlado más para adelante y se le queda a un lado. El balón era buenísimo de Tizinho otra vez. Muy bien. Vaya balones, ¿eh? Que ha puesto Tizinho, ¿eh? Sí, sí. Pues estamos en el último minuto. Vamos a ver cuánto prolonga Mejuto. Tampoco debiera cebarse demasiado, ¿no? Yo haría un minuto y lo dejaría estar ya. Interpretar el reglamento, ¿no? En este caso más que aplicarlo reglamentistamente, si vale la expresión. También es el más sentido común que reglamentista. Pues, en efecto, ha aplicado el sentido común. Mejuto. Ahí se le queda a Casano. El balón pinchado. Recupera el Real Club Deportivo Español. Ahora despejó Jonathan Woodgate. Ahí corre Casano. Se vuelve a anticipar el Español. Aplica ley de la ventaja. Woodgate también muy serio todo el partido, ¿eh? Bien colocado, tampoco el Español ha hecho demasiado para inquietarle. Pero todo lo que le ha llegado lo ha solventado. Un partido de rodaje de todo, ¿eh? Con facilidad, sí, sí. Y el Español tiene que mejorar, desde luego, su perspectiva para la Liga. Ahí décimo tercero, en fin, con 24 puntos. Sí, está cinco del descenso. No está tampoco demasiado alejado. Pero, bueno, yo creo que no va a tener ningún problema para salvar la categoría. Y le queda la UEFA y le queda la Copa. Y tiene retos importantes todavía. Desde luego, así que, desde luego, los mejores deseos para el conjunto de Miguel Ángel Lotina. Que hoy, desde luego, no ha tenido una tarde ni mucho menos afortunada. Pero que todavía, bueno, pues sí, estamos a primeros de febrero. Bueno, queda lo bueno. Queda la Kren, de la Kren. Al que le guste la Kren. Queda lo importante. El golpeo de Luis García, desviado, saque de puerta. Bueno, pues ni eso. Yo creo, en efecto, se da por concluido este partido. Que quedó claramente decantado en favor del Real Madrid. La media parte, en el descanso, Emilio. Ah, el descanso ya, con 3-0, ya se veía claro cuál iba a ser el sino de la segunda parte. Todo el mundo bastante relajado, sin demasiados apuros. Y así ha sido. El Real Madrid tampoco se ha ampliado demasiado a fondo en esta segunda parte. Y ha dejado de pasar a los minutos. Bueno, pues aplauden los jugadores del Real Madrid a su afición. Se despiden del cuarteto arbitral. Ese es Jonathan Woodgate. Antes de repasar el marcador y de cómo va quedando la jornada. Anda, cuéntanos. En 5 segundos, en pocas palabras, tu experiencia en el Aconcagua. Que seguro que nuestros telespectadores la habrán seguido. Pues ha sido una experiencia irrepetible. La verdad es que lo hemos pasado muy bien. Además de sufrir en algunos momentos. Pero bueno, la verdad es que la experiencia en la montaña ha sido preciosa. Y tengo claro que he hecho bien en ir. Te quedaste a 100 metros. Que dices, bueno, si has sacado 100 metros, ¿cómo es que no ha llegado? 100 metros es una hora. 100 metros es una hora. 100 metros se te hacen eternos. No puedes prácticamente ni respirar. Y la verdad es que se te hace duro, duro. Y el corazón se te salía por la boca. Pues casi, casi. Así que dije, bueno, mejor nos damos la vuelta. Nos vamos a casita que nos está esperando la familia. Desde luego que sí. Te estábamos esperando toda la familia y los amigos. Bueno, pues enhorabuena por lo que habéis conseguido vosotros. Unos auténticos héroes en ese reto a Concagua. Ya ven, el Real Madrid ha conseguido uno de sus objetivos en este arranque. Siete victorias consecutivas entre Liga y Copa. En una muy buena racha. La Copa vuelve el próximo miércoles a las 9 de la noche. Zaragoza-Real Madrid. Y el jueves a las 9, Español Deportivo. Lo van a poder seguir ustedes a través del sistema de pago por Visión. Como también la próxima jornada que será la número 23. Con esos partidos que ven ustedes sobre impresionados. Sábado, día 11 de febrero. A las 8, Cádiz-Sevilla. Y Osasuna-Zaragoza. Y para el domingo a las 5. Pues todo eso. Celta-Villarreal. Betis-Deportivo. Buen partido este, ¿eh? Español-Rafin. A las 5, para que se desquite el conjunto españolista de la mala imagen que ha dado hoy. Mallorca-Getafe. Y a la vez, Málaga. A las 7, Atlético de Madrid-Real-Sociedad. Y desde las 5 menos cuarto, Multifútbol con Enrique Márquez y Roberto López-Zofarte. Ya saben, el Real Madrid juega contra el Athletic. Contra el Athletic Club de Bilbao la próxima semana. Señoras, señores. Hacemos la última pausa desde el Bernabéu. Volvemos junto a ustedes cuando estén listas las estadísticas y las acciones más relevantes de este Real Madrid 4. Español 0. Hasta ahora. Gracias.